La marca japonesa Mazda continúa creciendo en las Islas Canarias de la mano del concesionario Afonso Automotion del grupo Rafael Afonso. Recientemente nuestro compañero y director de Cronómetro Cero, Cipriano García, ha estado en Gran Canaria para hablar con Leo Afonso, director general del grupo Rafael Afonso. Ahora mismo con Mazda vivimos un momento dulce, sabemos que el sector del automóvil está como está, nos faltan bastantes vehículos por el tema de los microchips, hay muchas marcas, pero Mazda afortunadamente nos faltan menos de lo que pensábamos, también es una marca de menos volumen y eso nos ayuda a tener prácticamente casi toda la gama completa. Sí, la verdad es que se lo agradezco muchísimo al fabricante, ya nos ha dado los objetivos para este año y nos ha incrementado un porcentaje de un 10%, un 11% exactamente sobre lo del año pasado, y es de agradecer, muy agradecido con la marca y sabemos que todo el mundo lo estamos pasando ahí regular por el tema de los componentes, pero Mazda se ha portado muy bien, me han dejado sorprendido con el objetivo y lo que me han garantizado para este año en cuanto a volumen. Nosotros no solo no nos dedicamos al tema del sector del automóvil, también tenemos el tema inmobiliario y también tuvimos un rentacar que hoy no está operativo, pero que probablemente en breve volvamos a abrirlo. Y puedo estar abierto a seguir creciendo en el sector del automóvil como en otros sectores. ¿En dónde más me gustaría crecer? Pues prefiero crecer en temas sólidos y no inventar cosas que al final, yo no sé si la pandemia ha cambiado tantas cosas, pero hay que ir un poquito más sólidos. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a más de uno con los pies encima de la tierra. Pues la verdad es que Cipiano tiene toda la razón del mundo, gracias al equipo humano, que para mí no son empleados, son compañeros de trabajo, gracias a mis padres que están en el cielo, que también me dieron la oportunidad. Y por supuesto, sin olvidarme de todos los clientes, hoy estamos donde estamos, para bien o para mal. Me siento muy orgulloso de lo que tengo y no de lo que puedo tener. Por eso, doy las gracias a todos. En la actualidad, Afonso Automoción dispone de instalaciones en el sur de la isla de Tenerife, concretamente en el polígono industrial de Las Chafiras, para dar mayor cobertura a la marca y ofrecer un mejor servicio en una zona de la isla que se encuentra en expansión desde el punto de vista turístico. Por otro lado, la central de Afonso Automoción en la isla de Tenerife se encuentra en la capital, en el polígono industrial El Mayorazgo, donde disponen de taller oficial de mecánica rápida, chapa y pintura. En la isla de Gran Canaria, la central se encuentra en Miller Bajo, donde hemos realizado esta entrevista. También disponen de unas modernas instalaciones en el polígono industrial de Arinaga, para dar cobertura al sur de Gran Canaria. Pues la verdad es que a día de hoy, Manda está viviendo un momento bastante bonito. Tenemos coches, tenemos muchos modelos, distintos modelos, desde coches pequeños hasta coches, hasta SUV, hasta SUV bastante grandes. Ahora en septiembre nos viene el nuevo CX-60, que es un híbrido enchufable, bastante, bastante revolucionario para esta marca, creo yo, en mi opinión. Y bueno, ahora cuando llegue en septiembre veremos qué tal y cómo se da en el mercado de Canarias, al ser un coche tan grande. Bueno, en Manda Afonso Automoción animamos a que todas las personas que quieran, que se atrevan, que quieran comprarse un coche nuevo, que quieran vivir nuevas experiencias, acudan a nuestras instalaciones y aquí estamos para atenderlos. Una cosa importante que tenemos aquí nosotros también es que tenemos una gran gama de vehículos de mostración en la que podemos, que nuestros clientes puedan venir, conducirlo y disfrutar de la experiencia de conducir un Mazda. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias a Leo Afonso, director general del grupo Rafael Afonso, por la amabilidad y el trato recibido para poder desarrollar esta entrevista y conocer un poco más la marca Mazda. ¡Gracias!